Ahí estaban viendo inicialmente, al principio del video, Rafael Lacaba como que si fuera un rockstar o un rey del hip hop cantando, ¿no? Él no es gobernador, sino que él es cantante. Y después vemos una crítica hacia Diosdado Cabello, no se está refiriendo específicamente a Rafael Lacaba, porque está claro que Rafael Lacaba es el gobernador del estado Carabobos, pero está haciendo una crítica hacia aquellos que utilizan las redes sociales para la vanidad y que actúan bajo la vanidad y que supuestamente hay que comunicarse con el pueblo. Y después vemos una rueda de prensa de Rafael Lacaba diciendo, bueno, que él es Drácula, porque él es su manera de gobernar, que él lo que hace es hacer jodeveras y chistes y esa es su forma de hacer las cosas y que su único jefe es Nicolás Maduro. Si esto no es una respuesta para Diosdado Cabello y si esto no es una directa a Diosdado Cabello, bueno, ustedes me dirán. Y es por eso que les digo que esta situación que viene surgiendo dentro de las filas de la revolución es una situación real y es evidente, es claro el enfrentamiento. Rafael Lacaba pertenece a la fila de los cuadros de los que están con Nicolás Maduro. De hecho, forma parte del frente de Francisco de Miranda y de la gente que está constantemente alrededor de Nicolás Maduro y eventualmente lo pudieron ver en un momento determinado dentro del chavismo o dentro del madurismo como una posible ficha que a futuro pudiera inclusive tener una carrera a aspirar a la presidencia de Venezuela por el PSUV. Entonces, ahí está claro. Fíjense que Diosdado Cabello, que desde su programa, es el panfleto ese que tiene en televisión, utiliza para enviar sus mensajes, habla claramente pues que los gobernadores no deben ser vanidosos, que los alcaldes no deben ser, deben comunicarse con el pueblo, que no deben de utilizar las redes sociales para su egolatría y Rafael Lacaba hace exactamente lo contrario. Y en una conferencia de prensa dice, bueno, que esa es la manera como el gobierno...